Santa Lucía de Tirajana empezará a enamorar a toda su gente a partir de este fin de semana. El Ayuntamiento presentó esta mañana un nuevo evento que propondrá diversas actividades a personas de todas las edades, desde este viernes y hasta el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Comenzaríamos el día 10, viernes 10 a las 11 de la mañana, se aperturará lo que es un mercado con 10 diferentes stands, en el cual estarán representados diferentes comercios de la zona, no son de la zona propiamente dicha de la zona peatonal, sino de los aledaños, porque queríamos darle espacio a otros comercios que se ubican lejos de lo que es la zona central, el núcleo central, y van a estar floristerías, pastelerías, diferentes comercios con temática del Día de los Enamorados. En esa feria tendremos diferentes fotocalls, donde podrán nuestros vecinos y visitantes sacarse una foto. Esas fotos van a participar en un sorteo, en el cual lo subirán a las redes, y luego tendremos un sorteo en el que se premiará con, si no me equivoco, y no se me olvida, una estancia en una casa rural en Santa Lucía, y dos cenas en diferentes restaurantes de nuestra zona. La música será una parte muy importante de esta oferta especial, con actuaciones de grupos y artistas contrastados en el panorama canario y nacional. Por la tarde del viernes tendremos un plato fuerte con un tributo a los Panchos, en la Plaza de los Algodoneros, a partir de las 8, y luego los Lola. Y el sábado tendremos Cristina Ramos, a partir de las 8 de la noche, en la Plaza Algodoneros, y los Salva Pantalla. Lunes y martes tendremos diferentes actuaciones, con diferentes artistas, pero ya a pie de calle, integrada dentro de lo que es el paseo, en diferentes puntos de la avenida, con el mismo formato que habíamos utilizado en diferentes campañas. Tendremos artistas como Regina, Iván Mendoza, Miguel Ángel, saxofonista, unos mariachis, pasacalles, y también tendremos talleres de animación infantil para los jóvenes. Estas fechas, estas celebraciones, se han organizado conjuntamente con la Asociación de Comerciantes del Municipio de Santa Lucía, con Ascoive, y también ha participado, como en ocasiones anteriores, el IES José Serpa. Con esta acción, también se quiere concienciar la apuesta por el comercio local, bajo el lema, San Valentín regala con corazón. Pues hemos intentado hacer una campaña, que más o menos, a nivel de isla, sea un referente, y no solamente que sea el día 14 de los enamorados, sino hemos intentado hacer y organizar diferentes actividades durante todo el mes. El Punto J de Santa Lucía ha abierto el plazo para participar en el concurso de jóvenes autores de relatos cortos y poemas sobre amores imposibles, para personas de 14 a 30 años. El plazo de entrega de los trabajos terminará el día 15 y habrá dos premios de 50 euros. Se celebrará un recital para la lectura de las obras y entrega de premios el viernes 17 de febrero. Esta es una de las 20 actividades de la programación de invierno juvenil, que concluirá en Semana Santa para dar paso al programa de primavera. Tenemos multitud de opciones de dosis y tiempo libre, formación, actividades de aventura dirigidas a los jóvenes de Santa Lucía de Tirajana. Las inscripciones están abiertas, tendremos excursiones, distintas rutas. La última actividad organizada llevó el viernes a una decena de jóvenes a ver al Teatro Víctor Jara, Golfa, una obra que trató sobre la sexualidad y sus consecuencias entre los adolescentes. Esta iniciativa se repetirá en próximos eventos y con precios especiales, como fórmula para fomentar la cultura entre los jóvenes. Un dato, la entrada normal a esta obra costó 12 euros, a nuestros jóvenes solamente dos. Las próximas alternativas serán otra salida este viernes a una sala 4D para ver la última entrega de la película Avatar y el comienzo de la semana que viene en un nuevo curso, en esta ocasión sobre la manipulación de alimentos. Un nuevo espectáculo familiar llegó este domingo al Teatro Víctor Jara de Vecindario, de la mano de Godot Escénica, que estrenó en el municipio Do Re Gira Sol Clown, que nos contó la historia de Parlanchina de la Torre y Martín Chinijo, dos estudiantes de una escuela de arte que tendrán que enfrentarse a distintos conflictos creativos donde la amistad, el respeto y el amor por la naturaleza serán esenciales para superar los obstáculos. La siguiente función en este recinto llegará este sábado 11 de febrero, con el espectáculo teatral Auto de Fe entre bambalinas, de la dramaturga argentina Patricia Sangaro. El copiloto santaluceño Rogelio Peñate hizo, junto a su piloto Diego Domínguez, una excelente actuación la semana pasada en el Rally Otepa Talberrally de Estonia, preparatoria para el Rally de Suecia, segunda cita del Mundial de Rallys. Esta prueba fue elegida por el santaluceño y el paraguayo para aprobarse en el hielo y la nieve de cara a la cita sueca de este fin de semana. Peñate y Domínguez ganaron su clase y acabaron entre los 10 mejores de la clasificación general, generándose unas expectativas inmejorables de cara a su próximo reto mundialista.